Sobre este tema y todo lo que tiene que ver con la economía, lo vamos a charlar ya mismo con Martín Rabazzani, que es economista y que es director de Ecolatina, a quien tengo en la línea. Buen día Martín, Hugo Grimaldi, ¿cómo vas? Buen día Hugo, muchas gracias por llamarme, un gusto estar en contacto. Bueno, muchas gracias a vos por atenderme, sobre todo sé que tenés la mañana muy acotada, así que vamos a ir rápido. Yo estaba marcando que el tema del cepo para el mercado es muy importante. Ayer, por la mañana, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dijo en televisión, ¿quién le dice que no podamos sacar antes el cepo? Porque si empiezan a entrar dólares por el Rigi, probablemente esto nos dé un poco de aire como para que antes de fin de año esto se pueda hacer. Pero yo me preguntaba, aún sabiendo que esto es el huevo y la gallina, él dice si van a entrar dólares, pero ¿van a entrar dólares teniendo cepo? No sé cómo lo ves vos. Yo lo veo muy difícil. A ver, claramente el mercado está en medio de una pulseada, porque el mercado sabe que por más que se han comprado muchas reservas en todos estos meses, en buena medida esto se logró en base a la refinanciación de los pagos de importaciones. Este proceso está llegando a su culminación, ya se están prácticamente liquidando el total de las exportaciones y las importaciones mensuales que verían de arrastre. Con lo cual se le está haciendo cada vez más cuesta arriba la acumulación de reservas al Banco Central. Ahí yo tengo una discrepancia respecto a lo dicho por el equipo económico en cuanto a que junio no debería preocupar por no haberse acumulado reservas. Recordemos que junio terminó con 50 millones de dólares del Banco Central, cuando en realidad, en mi opinión, es un mes en donde la liquidación de la cosecha es importante y debería haber sido un mes en el que se acumulen reservas. De todas maneras, la situación de arranque, en esto le doy a la derecha del equipo económico, la reducción de arranque era muy difícil, recordemos que estaban unos 11.200 millones de dólares en negativo las reservas, o sea, se estaban utilizando los depósitos en dólares de los ahorristas para atender los compromisos. Y si bien se ha remontado mucho esto, en la actualidad las reservas son nulas o están ligeramente por arriba, depende del día, pero digamos, estamos en cero para simplificarlo. Y, yendo específicamente a lo que vos señalabas, Hugo, a mí me parece que realmente con reservas en cero o por ahí, es muy difícil realmente salir del CEPO a corto plazo y yo creo que está en la decisión que ha tomado el equipo económico y que va a intentar mantener, aunque, bueno, por supuesto es una apuesta que tiene sus riesgos. Martín. Sí, sí, yo te escucho. No, 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 decías una apuesta y ahí se me cortó. Ah, una apuesta que tiene su riesgo. Ah, claro, claramente. Igualmente el mercado empuja eso. ¿Te parece que se tranquilizó algo con el anticipo del presupuesto que mandó el ministro al Congreso? ¿O esto fue nada más que una jugada para endulzar algo la cosa? No, no, el equipo económico está tratando de dar todas las señales posibles de que piensa mantener el rumbo pese a los embates. Vamos a ver si lo logra. Yo creo que acá el punto clave es cuán rápido se desacelere la inflación. O sea, el equipo económico mantiene esta pauta del 2% de devaluación mensual, mantiene el CEPO, mantiene el Dolar Blend, con una apuesta muy fuerte a que la inflación rápidamente converja al 2%. Lamentablemente todavía no tengo el dato de esta semana, pero sí tengo el de la semana pasada. Nosotros llevamos un indicador sobre la base de unos 25.000 productos de alta rotación en supermercados, es decir, alimentos, productos de higiene personal, detergente, lavandina. Y los datos hasta la última semana de junio eran realmente positivos. El último dato de junio nos dio 0,1% de variación, o sea, prácticamente nulo, después de un 0,4% en la tercera semana de junio, con lo cual nos daba una inflación en este tipo de productos, después hay que agregarle el impacto de tarifas y demás, pero en este tipo de productos la inflación proyectada estaba en el 2,3%, lo cual es un buen dato. Así que me parece que acá las dos variables claves para monitorear, si yo tuviera que elegir dos nada más, son por un lado cuál es el comportamiento de los precios, es decir, qué tan rápido se deshacería o no la inflación, y cuánto está en condiciones el Banco Central de acumular de reservas. Y esta suba del dólar o de los dólares financieros de los últimos días, ¿te parece que se va a trasladar a precios o ya no se puede más porque evidentemente la demanda después no acompaña? Mirá, es un tema fundamentalmente de expectativas. Yo no estoy tan convencido de eso de que si se cae la demanda no se aumenta igual. No, yo tampoco, te digo. Me parece que sí. La historia argentina indica que si pensás que los precios van a subir, más si subís y después verás qué haces. O sea, tenemos lamentablemente muchísimos años de ejercicio inflacionario. Entonces, por eso yo creo que es importante cómo se manejen las expectativas. En este sentido, que el gobierno mande el presupuesto, ratifique que mantiene la pauta del 2% para el dólar y demás, son señales que está tratando de dar el Palacio de Hacienda para que se vea que su política es creíble. Yo creo que, bueno, obviamente esto va a tener un costo en términos de actividad, es decir, yo creo que en última instancia acá el trade-off es entre estabilización versus actividad. El gobierno está eligiendo por desacelerar la inflación antes que nada. Y me parece que esto es clave porque si se desacelera la inflación, bueno, se va a poder empezar a tener de alguna manera una recuperación, por lo menos en los salarios del sector formal. Y yo creo que este es el motor que puede llegar a dar lugar, no te digo a un rebote, pero por lo menos a evitar que siga cayendo la actividad y empiece progresivamente a recuperarse. Volviendo a lo que señalabas inicialmente, yo creo que Argentina tiene enormes posibilidades, hay mucha expectativa, hay mucha consulta, pero me parece difícil que no se, que haya inversiones importantes, hasta tanto no se estabilice la situación, tanto económica como política. Mirá, vos señalabas al jefe de gabinete, a Guillermo Francos. Yo ayer lo escuchaba en una charla y él comentaba que cuando era ministro del Interior recibió como 150 fondos de inversión. Y él se preguntaba qué hacían los fondos de inversión yéndolo a ver a él, tendría que ir a ver los acaputos y demás. Y no, la razón era que todo el mundo le preguntaba la cuestión fundamental, es sostenible políticamente este programa. Entonces, me parece que hasta que no esté clara la señal en cuanto a que está estabilizado el modelo tanto político como económico, me parece que es difícil pensar que pueda haber un rebote fuerte de la inversión. Por lo tanto, creo que las posibilidades están dadas en función de que se vaya recuperando parcialmente el consumo en la medida en que hay baje de inflación. Claro. Después está el tema del empleo también ahí alrededor, que hay bajas en el empleo público, pero el empleo privado evidentemente caerá si la situación de la actividad sigue bajando. Sí, estamos pagando un costo en términos de empleo. Si uno ve lo que cayó la actividad económica, si bien dos puntos de suba de la desocupación no es nada despreciable, tampoco es tan importante en términos de la fuerte retracción que tuvieron sectores. Hay sectores que estuvieron cayendo a ritmo del 15, 20, 30%. Y así todo, la desocupación subió, pero no tanto. Yo creo que esto es lamentablemente el resultado de una economía en donde es muy difícil que vos te puedas quedar desocupado. Te echarán del empleo formal y te pondrás a trabajar con el auto o a vender como cuenta propista. Pero, digamos, la gente no tiene posibilidad de quedar desempleada. Y por otro lado, recordemos que acá hubo un ajuste muy fuerte en términos del salario. El salario cayó muchísimo. Por último, Martín, la cuestión política. Al presidente le costó seis meses sacar la ley que necesitaba y la sacó totalmente recortada. ¿Te parece que por reglamentación algunas cosas se podrán mejorar? Sobre todo estaba pensando en esta ley de inversiones, la RIGI, ¿no? Que me parece que ahí en la reglamentación está el centro porque hay mucha reforma laboral ahí adentro. ¿Te parece que esto finalmente va a terminar siendo positivo, aún dejando de lado el tiempo que se tardó? Yo creo que sí, digamos, tiene un gran desafío ahí en términos de la reglamentación. Como vos decís, bueno, la reforma laboral fue a media según la opinión del gobierno. Es decir, hay elementos que sirven, sobre todo para las pymes, el caso, por ejemplo, de la extensión del periodo de prueba o algunos aspectos que reducen los costos por litigiosidad. No se tocó la parte de la organización gremial, digamos. Lo que tiene que ver con el funcionamiento de los gremios, que es una de las grandes batallas del nuevo ministro que ingresa de Stusenegger. Pero sí, yo creo que con la reglamentación se puede mejorar. Hay que ver de contemplar de que los beneficios para las nuevas inversiones no vayan en contra de aquellos que ya enterraron fondos. Pero sí, me parece que puede ayudar, aunque te insisto, yo no le pongo tanta expectativa al resultado que pueda llegar a tener el RISC y por más que creo que es una medida necesaria. Porque me parece que antes hay que resolver estos otros problemas que veníamos charlando. Claro, claro, claro. Bueno, mejor tenerlo que no tenerlo. Ah, no, por supuesto. ¿No es cierto? Eso me parece que... Sí, 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 no, es un avance. Es un avance, sí. Realmente Argentina hace muchísimos años que no se invierte en serio. Y curiosamente, teniendo todo aquello que demanda el mundo, pues fíjate que no es solo alimentos, es energía, y tenemos gran disposición de todos los minerales críticos para la Revolución Verde. En fin, Argentina tiene enormes posibilidades. Bueno, la última y cortita, sí, más de psicología que de economía. ¿La personalidad del presidente influye en estas cosas? ¿El inversor se retrae viendo un presidente tan volátil? Ah, mira, no es mi campo, te soy sincero. Pero... Pues no me batías la pelota afuera, dale. No, no te la tiro afuera. Te la respondo de la siguiente manera. Mira, yo creo que esto por la charla con las empresas, con los empresarios, o sea, te digo lo que me devuelve la conversación con los CIO, con los gerentes. Evidentemente hay un estilo, unos modos, unas formas que no gustan. Es en algunos sentidos un presidente muy confrontativo, muy de buscar la pelea, disfrutar el conflicto. Pero, por otro lado, digamos, después de tantos años de fracaso, bueno, que venga alguien, entre comillas lo digo, loco, bueno, a lo mejor es una de las condiciones que necesitas para el cambio, y lo que sí le reconocen es el coraje, ¿no? Le reconocen que tiene coraje, convicción, por llevar adelante las medidas. Después, si son las acertadas o no, es otra discusión. Pero me parece que en esto lo valoran, y bueno, da la impresión de que después de tantos, no sé, medio siglo de decadencia, necesitas un cambio profundo. Que, por otro lado, te digo, yo creo que se iba a dar de todas maneras porque Argentina en todas estas últimas décadas estuvo viviendo, agotando sus stocks, ¿no? Es decir, agotamos las privatizaciones, agotamos el crédito externo, agotamos la emisión, ya no se puede emitir más. Entonces, bueno, ahora está forzado a hacer las cosas en serio. Y dentro de desgracia, yo creo que esta es una situación en la que podemos hacer de la necesidad de virtud. Bueno, ojalá que ocurra, Martín. Como decías vos, después de tantos fracasos, me parece que es un poco lo que se está sosteniendo, inclusive a buena parte de la opinión pública, que después de seis meses sigue apoyando, ¿no? Tratar de ver si hay finalmente una luz al final del túnel de esta manera. Exactamente. Te agradezco mucho la gentileza de la charla, sobre todo... No, un placer. Sé que tenías otros compromisos, así que te mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Hugo, estamos en contacto. Hablábamos con Martín Rabazzani, que es director y economista, por supuesto, y director de Ecolatina, una de las más importantes consultoras de la República Argentina. Arriba de la mesa, todos los temas de la coyuntura, por qué es importante el CEPO, cuándo hay que sacarlo, qué pasa con los datos que el ministro de Economía le entregó al Congreso, qué pasa con el nivel de actividad, con el empleo, y llegamos hasta la personalidad del presidente. Así que es todo parte del contexto que hace a la economía de todos los días. ¡Gracias!